Las instituciones de educación superior estatales son organismos llamados a cumplir un rol académico y científico en vinculación con su entorno y con pertinencia social. Al ser parte de la administración del estado tienen un carácter público que orienta su misión hacia el fortalecimiento de la democracia, el desarrollo sustentable e integral del país y el progreso en diversas áreas del conocimiento y dominios de la cultura. Metas así de ambiciosas no se pueden alcanzar aisladamente, bien lo sabe la Universidad de Magallanes que en el extremo sur austral trabaja colocando la colaboración en el centro de sus relaciones institucionales y humanas. Esa reciprocidad genera contribuciones profundas y mutuas, mejorando tanto la formación e investigación universitarias como la calidad de vida de las poblaciones con las que la institución se relaciona. Para poder vincularse con los demás es preciso comenzar por uno mismo. Así lo entiende la UMAC, casa de estudios que ha reforzado la articulación de sus procesos de gestión interna y extendido estas prácticas hacia sus relaciones con agentes externos. Especial prioridad revisten aquellos que desarrollan ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, pues están alineando todos los proyectos que comparten la misión de trabajar la ciencia en alianza intersectorial para diseñar un nuevo modelo de articulación universitaria con el ecosistema científico. Dicho objetivo es parte del proyecto denominado Articulando la sociedad magallánica con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, contribuciones de la UMAC al desarrollo sostenible e inclusivo, que está ejecutando la universidad con financiamiento del Ministerio de Educación. La idea es elaborar participativamente el modelo con las comunidades, poniendo el foco en la territorialidad, la descentralización, la diversidad y la inclusión. Ahora, ¿cómo se aplicará este modelo? Entre otras acciones generando nuevas herramientas colaborativas de trabajo regional, fundadas en la bidireccionalidad. La primera corresponde a los colaboratorios de patrimonio biocultural, concebidos como espacios de innovación social dedicados a la producción conjunta del conocimiento patrimonial y científico con agentes de cambio de la comunidad. La segunda es el laboratorio de aprendizaje, espacio físico, digital y humano que ofrece a los profesores, estudiantes, investigadores y comunidad la oportunidad de observar, intercambiar, experimentar y evaluar métodos de aprendizaje y de apropiación social del conocimiento científico, con énfasis en los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Trabajar colectivamente construyendo en conjunto el conocimiento también es un aprendizaje para la academia. Cambia la perspectiva unidireccional de quien transmite información por el enfoque bidireccional de quien dialoga. Permite que la universidad fortalezca sus capacidades para vincularse con el medio al tiempo que contribuye al desarrollo inclusivo del territorio, pues este proyecto se plantea un objetivo estratégico, contribuir a enfrentar el cambio global desde una región que declara su vocación de polo científico a través de relaciones horizontales, sostenibles y colaborativas con los agentes de su medio. Para cumplir con un hito de enorme relevancia en el proceso de aseguramiento de la calidad de los procesos de gestión universitaria. Agradecemos la presencia de docentes y directivos y directivas de los establecimientos convocados, además de la representación de las secretarías regionales ministeriales de gobierno, de educación, de desarrollo social y familia, de minería, de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, además del servicio local de educación pública de Magallanes y de la corporación municipal de Punta Arenas. Hoy nos encontramos acá para dar a conocer un proyecto que persigue el desarrollo de un nuevo modelo de vinculación universitaria. Se trata de la iniciativa articulando la sociedad magallánica con el ecosistema de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, contribuciones de la UMAC al desarrollo sostenible e inclusivo, que es financiada por el Ministerio de Educación y compromete el desarrollo de nuevos mecanismos de vinculación bidireccional con el medio, diseñados con las comunidades relacionadas y focalizados en la territorialidad, la descentralización, la diversidad y la inclusión. Uno de estos mecanismos es el laboratorio de aprendizaje, espacio físico, digital y humano que incorporará nuevas tecnologías y herramientas de enseñanza para diseñar nuevas experiencias educativas en los establecimientos de nivel parvulario básico y medio de nuestra región. Sus ejecutores han decidido presentarlo públicamente hoy, convocando a la comunidad a escuchar una charla magistral relacionada con las matemáticas y la inteligencia artificial, a cargo del Premio Nacional de Ciencias Exactas, doctor Eric Goleschak. Para dar mayor realce a esta actividad, recibimos la bienvenida de la rectora subrogante de la Universidad de Magallanes, Anaí Cárcamo Águila. Buenas tardes a todas y todos. Saludar a quienes nos acompañan en esta tarde, al Ceremi de Educación, Valentina Aguilera, a la Ceremi de Ciencia de la Macro Zona Austral, Verónica Vallejos, al Ceremi de Desarrollo Social, Danilo Mimisa, a nuestras autoridades universitarias, jefes de carrera, directores de departamento, en especial a Edgardo Vega, el director de este laboratorio de aprendizaje y el que han estado ideando hace un tiempo esta idea que hoy día se está concretando. Saludar también muy especialmente a Eric Goles, que hoy día estamos esperando su interesante clase magistral en esta tarde, a los amigos también y amigas con los que me he encontrado hoy día acá, a los directores y directoras de colegio. Bienvenidos todos. Como rectora subrogante y vicerectora académica, es grato poder saludar al inicio de este encuentro, donde escucharemos la clase magistral que nos ofrecerá el Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, matemático y escritor Eric Goles, que nos llevará a recorrer históricamente por la ruta del conocimiento, desde las matemáticas griegas hasta llegar al desarrollo del computador y de la inteligencia artificial, tan en boga en los tiempos actuales. Con esta actividad, como Universidad de Magallanes, hacemos también la presentación oficial del Laboratorio de Aprendizaje, que es una iniciativa financiada por el Ministerio de Educación a través de los fondos para la educación superior regional. Este laboratorio incorporará en las últimas tecnologías y herramientas de enseñanza para diseñar nuevas experiencias educativas en los establecimientos educacionales de nuestra región, con un enfoque de pertinencia local y sostenibilidad ambiental. Esto también nos proyecta en la evolución de la perspectiva institucional de la vinculación con el medio, que transita desde una visión de entrega de conocimientos unidireccional a una vía de colaboración bidireccional. Además, resulta importante trabajar en red con el ecosistema de la ciencia, tecnología, conocimiento e innovación, porque incentiva a nuestros estudiantes a explorar en las diversas disciplinas del conocimiento y de sus áreas de interés informativo. También resulta relevante que a través del Laboratorio de Aprendizaje y de todas las acciones conexas, se refuerzan las relaciones con el ámbito educativo en el diseño de un nuevo modelo de articulación con el medio regional. Cada trabajo colaborativo siempre nos lleva también a ampliar el conocimiento, a profundizar en nuevas metodologías y con ello beneficiar a las actuales generaciones de las y los estudiantes, como también proyectamos a nuestras futuras generaciones. La Universidad de Magallanes, como única universidad estatal y pública en la región de Magallanes y Ártica Chilena, ejerce su rol académico de investigación, pero también con una perspectiva social de beneficio a toda la comunidad. Y qué mejor poder aportar en el ámbito educativo desde la infancia hasta la educación superior. A todas y todos, muchas gracias. Agradecemos las palabras de la vicerectora académica en su calidad de rectora subrogante de la Universidad de Magallanes e invitamos al Ceremi de Educación a dar unas palabras de bienvenida. Muy buenas tardes a todos y todas. Un gusto de saludarles. Saludar a la rectora subrogante de la Universidad de Magallanes, la señora Nayi Cárcamo. Saludar a la vicerectora de Extensión, la señora Melissa Flores, al director de docencia, don Mario Garay, la decana de la Facultad de Educación, la señora Marlene Alvarado. A todos los académicos de la Universidad de Magallanes, saludar muy especialmente a don Erick Gólez, Premio Nacional de Ciencias que nos acompaña. A también a todos los Ceremis, a la Ceremis de Ciencias, Tecnología, Innovación, Conocimiento. Verónica Vallejos, el Ceremis de Desarrollo Social, la directora del CADI. Bueno, a todos los académicos, a todos los colegas y amigos que se encuentran presentes. Un gusto saludarles, representantes del servicio local y representantes también de la Corporación Municipal de Punta Arenas. En primer lugar, saludar y felicitar esta tremenda iniciativa que es el Laboratorio de Aprendizaje. Desde muy temprano el año pasado tuvimos la posibilidad de conocer los distintos desafíos que este laboratorio está abriendo hacia la comunidad, muy en la línea también de los desafíos que como sistema, que como sistema escolar también estamos enfrentando en este periodo. El año pasado nuestro presidente de la República, Gabriel Boric, nos puso un objetivo muy importante, que las escuelas sean los primeros lugares en abrir, los últimos en cerrar. Y también muy temprano este año se lanza el plan de reactivación educativa, con foco en la convivencia escolar, la salud mental, el fortalecimiento de los aprendizajes y también la gestión, en este caso, de la revinculación y de la asistencia a las escuelas. Y uno de estos focos, uno de estos elementos más importantes, tiene que ver justamente con el fortalecimiento de los aprendizajes. Y uno de los elementos dentro de este eje, que ha planteado también el Centro de Innovación del Ministerio de Educación, es que de acá al año 2025, todas las escuelas públicas puedan tener acciones de innovación en su quehacer educativo, de acá al 2025. Hay escuelas que han podido avanzar muy bien, de hecho veo acá algunas colegas también de distintos establecimientos públicos particulares también que han participado de estas actividades, tanto también desde el punto de vista de actividades de ciencia, también en Explora y en otro tipo de iniciativas. Y la idea es que de acá al 2025 podamos avanzar en ese mismo camino. Y sabemos también que a través de espacios como el Laboratorio de Aprendizaje, que en este momento está impulsando la Universidad de Magallanes, sin lugar a duda podemos lograr esa meta. También quisiera agradecer y felicitar especialmente acá a la Universidad de Magallanes, como dijo nuestro delegado presidencial, don José Ruiz Pipcevich, el día de ayer en el lanzamiento del programa de tutorías para el Ministerio de Educación, para nuestro gobierno, es un aliado estratégico. Estuvimos ayer lanzando justamente el programa de tutorías. Nos encontramos hoy día en esta presentación de la hermosa experiencia del Laboratorio de Aprendizaje y con una muy interesante charla a cargo del profesor Eric Gólez. El día martes vamos a estar firmando el convenio de habilidades para la vida 1, 2 y 3 que va a implicar beneficios para las escuelas de la región de Magallanes, desde Puerto Dena hasta Puerto Toro, en todos los niveles, desde enseñanza básica y enseñanza media. De esa manera también la Universidad de Magallanes habla y trabaja efectivamente a través de acciones concretas con un compromiso muy grande justamente con la educación en nuestra región. Agradezco esta iniciativa, la felicitamos y también agradezco el espacio por poder entregarle unas palabras. Muchas gracias. Gracias a usted, Ceremi. El Laboratorio de Aprendizaje que presentamos hoy se está implementando en el pabellón de pedagogía hasta el campus central de la UMAC. Durante los primeros dos años, se centrará en levantar experiencias educativas de sostenibilidad ambiental con pertinencia local, articuladas con el currículum nacional y con un alto grado de innovación pedagógica. La meta inicial es trabajar en el diseño de materiales y actividades educativas con 30 establecimientos, instituciones públicas y privadas, docentes y representantes de empresas regionales. Para conocer mayores detalles, damos paso a la presentación preparada por Edgardo Vega Artíguez, bioquímico, doctor en ciencias biológicas, académico de la Facultad de Educación y Ciencias Sociales de la UMAC y coordinador del Laboratorio de Aprendizaje. Muy buenas tardes a todas, a todos hago, obviamente mío, a los vocativos de salud, un agradecimiento muy especial a las autoridades que hoy día nos acompañan. Es una clara demostración del compromiso con la educación, con el futuro de los niños y niñas de nuestra región. Así que estamos muy contentos del momento en el que nos encontramos. Si me pueden proyectar, por favor, la presentación del Laboratorio de Aprendizaje. En realidad, este es un proyecto que nace al alero de una serie de experiencias que veníamos trabajando. La primera lámina, por favor. Esa es la penúltima. Veníamos trabajando con el programa ISEC, con el programa STEM, en una alianza con la Fundación Siemens. Y a partir de allí comenzamos a plantearnos algunos desafíos, de cómo proyectar estos primeros resultados que tenemos hipotermos. Y ocurre que, evidentemente, con la universidad tenemos la posibilidad de acceder a fondos del Ministerio de Educación, de fortalecimiento de la educación superior regional. Hoy día, evidentemente, para nadie es un misterio. Estamos en un entorno de muchos cambios. Fuller, ya hace bastantes años atrás, proponía un gráfico, que es este que ustedes ven al lado derecho, en donde la velocidad con que cambia el conocimiento va dejando obsoletas un montón de cosas. Si bien a principios del siglo XX el conocimiento se duplicaba cada 100, 200 años, a finales del siglo XX eso era cada 8 años. Y hoy día estamos en algunas áreas con un consumimiento que se duplica cada 12 meses. Cualquier institución que se centre como esencia en ese conocimiento, evidentemente que corre el riesgo de quedar obsoleta a los pocos meses. Y este es un desafío muy importante para el sistema educativo en general. Pero además, hoy día y particularmente, hay desafíos como los de la inteligencia artificial, como los del cambio climático, que son elementos accesorios a esta velocidad del cambio que estamos viviendo. Dame la siguiente, por favor. Desde la UNESCO, incluso, ¿no? Las autoridades nos plantean, se preguntan cada vez más si lo que la gente aprende es realmente relevante para sus vidas y si lo que aprenden ayuda a asegurar la supervivencia de nuestro planeta. En realidad, la sostenibilidad es algo que, así como el tema de la inteligencia artificial, es algo que ya tenemos que asumir como parte de una realidad y, por lo tanto, adoptar las medidas que ello implique. Dame la siguiente, por favor. ¿Cómo podemos, entonces, superar, en el caso particular de la educación, esa tensión entre lo que nos enseña y lo que utilizamos en la vida cotidiana? Nosotros creemos que, con una forma distinta de mirar la educación, recogiendo todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos aprendido respecto a la educación, valorando aquellos elementos, pero también incorporando elementos nuevos, como, por ejemplo, una educación que reconozca las diferentes formas de aprender y con evidencias que nos muestren cuáles de esas diferentes formas de aprender son las más apropiadas. Con el uso de la tecnología, que evidentemente es muy importante, sin embargo, la tecnología no es sinónimo necesariamente de innovación o de mejora en la educación, y eso hay que tenerlo muy claro. Poner en valor el saber ser, el saber saber o el saber hacer, y valorar el conocimiento en sus diferentes formas de generarlo, pero también de reconocerlo, de visibilizarlo y de valorarlo. Y en un diálogo permanente, y esto tal vez en el laboratorio de aprendizaje es una de las cosas centrales, en un diálogo permanente con otras instituciones, abrazando una educación más bien expandida, una educación que tiene su centro en la escuela, que tiene su centro en la sala de clases, pero en la medida que esa sala de clases esté conectada con el mundo real, con el mundo local, con pertinencia local, evidentemente va a hacer mucho más sentido en la formación de nuestros estudiantes. ¿De qué hablamos entonces? De generar, un poco, Serémi lo decía, ¿no es cierto?, en esta idea de generar las condiciones al interior de los establecimientos educacionales para que se promueva el proceso de la innovación. Ante esta velocidad de cambio no queda otra que cambiar, y hasta esta velocidad de cambio no queda otra que mejorar los procesos, y por lo tanto la innovación empieza a ser, la innovación pedagógica particularmente pasa a ser un elemento central. ¿Cómo vamos a articular estos desafíos desde el Departamento de Educación? Básicamente con dos instrumentos. Hoy día les estamos presentando el primero de ellos, que se está comenzando a trabajar. De hecho, ya aquí en el auditorio hay varios profesores y profesoras que han estado trabajando con nosotros en una especie de marcha blanca este laboratorio, pero formalmente hoy día estamos comenzando, y el próximo viernes ya comenzamos con las actividades que tenemos planificadas. No todavía la anterior. Eso es lo que consiste en el laboratorio de aprendizaje. Pero también hay un segundo instrumento que va a partir el segundo semestre en coordinación con el laboratorio de aprendizaje, y es la creación de una red pedagógica de innovación. Y esa red va a tener una serie de otros instrumentos, otros fondos de financiamiento que también estamos apalancando, para poder concretar este ecosistema de innovación pedagógica al interior de las escuelas de nuestra región. Ahora sí, la siguiente. Entonces, por un lado, tenemos este laboratorio de aprendizaje que está financiado por el Ministerio de Educación, que lo entendemos como un espacio abierto a la comunidad, y cuya temática inicial, cuya temática de trabajo para las propuestas educativas va a ser el tema de sostenibilidad. Sin embargo, nosotros proyectamos este laboratorio como un laboratorio que se instala y que en el futuro podrá evaluar, experimentar y trabajar sobre otras temáticas. Es un espacio que está destinado a experimentar, a diseñar y evaluar, en conjunto y atendiendo las necesidades de los establecimientos educacionales. No es algo que queramos hacer desde la universidad hacia la escuela, sino que queremos hacer juntos, físicamente en la universidad, pero juntos, definiendo entre todos cuáles son esas prioridades, cuáles son esos conceptos claves y cómo debiéramos trabajarlo. Y el segundo instrumento es esta red pedagógica regional de innovación, y básicamente esto partiría el segundo semestre, ¿no es cierto?, y ahí lo que vamos a hacer es desarrollar competencias, capacidades al interior de las escuelas, esperamos que directivos y profesores trabajemos juntos para desarrollar esas capacidades de innovación al interior de los colegios. Tenemos una alianza con la Universidad Tamper de Finlandia, con quienes vamos a trabajar en este proceso, también con otras universidades en Chile y en otras partes del mundo, traeremos especialistas y también obviamente utilizaremos la experiencia local en estos procesos formativos. También la siguiente, ¿cuál es la invitación?, ¿a quiénes estamos invitando?, básicamente la región tiene 153 establecimientos educacionales entre párvulo básica y media, los estamos invitando a todos, esperamos iniciar un proceso con al menos 30 colegios, ya hoy día hay 14 colegios, escuelas, liceos que ya están involucrados, vamos a ir trabajando a lo largo de este primer semestre en incorporar al menos 30, con los cuales vamos a trabajar, y esperamos, y eso es nuestra meta también, tener representados a las distintas comunas y a las distintas provincias de nuestra región en este proyecto. La siguiente. Hay un elemento que es central también en esta forma de trabajar, lo han dicho, no sé si esto lo hizo la rectora subrogante, es en esta forma de vincularnos con el medio, con vincularnos con el sistema educativo, más allá de las fronteras de la propia universidad. Y es que hasta hace algunos tiempos, no es cierto, la relación era, si el departamento de educación, por ejemplo, definía un programa de mejoramiento, lo entregaba, sin que necesariamente los receptores, las escuelas, fueran partícipes del diseño o de la propuesta misma, de qué es lo que se necesitaba. Desde hoy, lo que queremos hacer al crear este espacio de laboratorio de aprendizaje, que lo hemos definido como un espacio físico, va a estar ahí en el pabellón de la pedagogía, digital, va a tener una plataforma digital también para la comunicación, y sobre todo humano, esperamos que el encuentro, la conversación, el intercambio de experiencia, sea lo que se tome ese elemento. Y por lo tanto, en este caso, desde el diseño mismo, por eso no tengo una imagen referencial del laboratorio, no sé cómo va a terminar físicamente, porque eso lo vamos a decir entre todos. Cuatro etapas, con esto termino, una primera etapa que parte el próximo viernes, donde vamos a aprender juntos sobre temas de sostenibilidad, vamos a convocar a académicos, expertos de la universidad, pero también de otras instituciones, servicios públicos y empresas, para trabajar con este grupo de 20, 30 profesores, sobre temas de sostenibilidad y el impacto específico que los cambios globales están teniendo en nuestra región. En una segunda etapa, hacia el segundo semestre, priorizaremos conceptos, cuáles de estos 50, 60 conceptos que hemos visto en estas 10 sesiones, son los 10 prioritarios para poder trabajar con nuestros niños y jóvenes. Y luego vamos a co-diseñar, y trabajaremos con diseñadores audiovisuales, diseñadores gráficos, arquitectos, gente del mundo del diseño, artistas, etc., para ir al diseño de experiencias y de materiales educativos. En la tercera etapa, primer semestre del próximo año, vamos a producir, a experimentar, a pilotear estas propuestas metodológicas, las vamos a evaluar y eventualmente a rediseñar. Y en una cuarta etapa, abrir este espacio a la comunidad, de manera que las escuelas puedan venir a visitar este espacio, de manera que las experiencias que se han creado ahí puedan ir también a las escuelas y establecer esta relación absolutamente bidireccional. La última, la invitación finalmente entonces a co-construir este espacio juntos, y por eso que agradezco mucho la presencia de varias directoras y directores, y también profesores en esto, porque queremos que ustedes sean fundamentalmente co-protagonistas de este nuevo espacio que va a estar abierto a la comunidad. A sumarse a estos desafíos, cada uno en su rol, aportando con su trabajo experiencia el desarrollo de más y mejores aprendizajes. Déjenme, antes de finalizar, unas palabras de agradecimiento muy especiales a Eric por habernos aceptado la invitación de acompañarnos hoy día. Eric representa para nosotros una mezcla, una mezcla entre la ciencia, entre la literatura, un compromiso por entregar hacia las futuras generaciones el conocimiento y la sabiduría, que nos parecía súper pertinente tenerlo hoy día. Así que Eric, muchísimas gracias por acompañarnos y ser parte de este momento, que para todos nosotros es un momento importante histórico. Gracias a todos. Agradecemos la presentación del doctor Vega. ¡Oh, perdón! Iba a salir perfecto. Ahora sí que funciona. Lo arreglamos. Agradecemos entonces la presentación del doctor Vega y damos paso a la charla magistral programada para hoy a cargo del matemático, escritor y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1993, Eric Gólez-Chak. Una pequeña presentación antes. El doctor Gólez es hijo del ingeniero y músico popular José Gólez-Ratnich y de la actriz Meche-Chak. Cursó la secundaria en Antofagasta y posteriormente se tituló de ingeniero civil matemático en la Universidad de Chile. Además, obtuvo los grados de doctor en ingeniería y en matemática en la Universidad de Grenoble, Francia. Es profesor titular de las universidades de Chile y Adolfo Ibañez y en esta última dirige el programa de doctorado en sistemas complejos. Fue presidente de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica CONICIT entre 2000 y 2006. Ha dirigido múltiples proyectos de investigación en Chile y colaborado con otros en el extranjero. Tiene aproximadamente 250 publicaciones en revistas indexadas, más de 10 libros científicos y además 5 novelas. Sus áreas de especialización son la matemática discreta y la informática teórica y la teoría y análisis de sistemas complejos, especialmente autómatas celulares. Condujo el programa de divulgación científica Enlaces en Televisión Nacional de Chile y en 1993, como ya decíamos, fue distinguido con el Premio Nacional por sus trabajos de investigación en redes de autómatas o modelos matemáticos de alta complejidad que se aplican en biología, física, ciencias sociales, la industria minera, entre otras áreas. La conferencia del Dr. Gólez se denomina De la verdad matemática a la inteligencia artificial y en ella, como ya se ha dicho, era un recorrido del conocimiento desde lo más antiguo hasta el día de hoy. Agradecemos mucho su participación y lo invitamos a subir al escenario. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias, Edgardo, por la invitación. Gracias a la universidad, gracias a tantas amigas, amigos que tengo acá que todavía me reciben con cariño. Y yo digo todavía porque uno siempre, nunca falta que uno meta las patas, pero por el momento no ha ocurrido. Tengo acá, especialmente lo voy a nombrar, un amigo de infancia que está ahí, que Gustavo Bolete, que lo conozco y bien, así que cuidado. Desde cuando teníamos, ¿cuántos? Cinco años. Sí, por ahí, claro. No, pero es un buen tipo. Bien, dicho aquello, lo que voy a tratar de hacer antes de comenzar, primero supongo que tengo que decir que pasen las transparencias, ¿no? Tú estás allá, yo te voy indicando. Vale, porque ahí está. Bueno, déjala ahí por mientras. La Torre de Abel ya ha estado tantos años que puede quedarse un rato más, digamos. O sea, en resumen, lo que voy a tratar de hacer es una reflexión muy personal, y al decir personal, con grados de subjetividad y crítica muy probables, muy posibles. Pero mi reflexión es que se plasmó en un ensayo, me tomó alrededor, diría yo, unos 16 meses en hacer aquello, que es ese libro que está ahí, una especie, es un vídeo en la cabeza, que es una mirada que la pregunta que alguna vez me hice, no tan nítida, o sea, fue esas cosas que uno tiene como tener la araña en la cabeza, y se empieza a preguntar, tiene una cierta certidumbre de algo y pasa el tiempo, hasta que plasma lo que quiere preguntar, durante muchos años. Es decir, a mí nunca me gustó, a priori, la explicación simple, que no es falsa en su totalidad, pero sí en parte, de que una máquina como el computador aparece como producto, comilla, o bien fortuito, lo cual evidentemente todos vamos a discutir, o una mezcla entre fortuito y necesidad, comillas, de un cierto tipo de sociedad o tecnología. Yo pensaba siempre que había algo más, o quería que hubiese algo más, y con el transcurso de mis estudios, mis conocimientos, y llegué a la conclusión que esta máquina, el computador, y por ende, lo que hoy en día se mal denomina inteligencia artificial, voy a decir porque digo mal denomina, ok, posteriormente, parte de una necesidad profundamente, de una curiosidad profundamente filosófica, que es una pregunta primordial en la filosofía, parte de preguntarse qué es la verdad. Y eso se plasma, porque está el dibujo de Babel ahí de esa torre, se plasma en que desde el mito, desde el mito que aparece, ese mito aparece, pero no solo ahí, sino que aparece en la misma Biblia, digamos, la torre de Babel, que es la búsqueda de un lenguaje único e universal en que todos nos podamos comprender, por decirlo en dos palabras, y la Biblia lo castiga, y los mitos aledaños también, es decir, esa soberbia del hombre la castiga y separa las lenguas, que todos conocemos. Entonces, de algún modo, eso está un poco en la raíz, a mi juicio, una de las primeras cosas importantes que guarden, búsqueda de un lenguaje universal, la comprensión total, que a lo mejor sería horrible que existiera eso, la comprensión total es peligrosa, o sea, que a uno lo mire y sepa exactamente, en fin, la próxima, por favor. Bien, me tengo que poner de lado para estar mirando, si tengo el micrófono acá, esperen, si voy a hacer una raíz, no, es más cómodo, es que andar con esto, voy a aparecer más Julio Iglesias, entonces mejor que no. O sea, no, no voy a aparecer a él, voy a ser como él. La búsqueda de un lenguaje universal y perfecto, bueno, esto pasa en las antiguas culturas en Sumeria, y qué sé yo, de esa época, ¿no es cierto?, ese mito. Posteriormente está la Grecia realmente antigua. Cuando hablo de la Grecia antigua, es la Grecia de la Iliada y la Odisea, en que, no sé si algunos han tenido la oportunidad de conocer la ciudad de Mycena, que están las ruinas ahí, esa es una de las ciudades de aquella época, de la época de la Grecia heroica, antes de la filosofía, donde primaba el mito, solo había, no existía la filosofía, el mito, pero poco a poco, en Mycena, en el siglo II a.C. hasta el VIII, es la edad, como llamamos, oscura. Es la edad de los grandes superhéroes, por decirlo entre comillas, de Aquiles y compañía, de esos, los dioses y semidioses. Pero ahí se forja, de algún modo, la polis, la ciudad-estado, representada por estas especies de fortalezas que están a distancia del mar, para que no me ataquen los piratas, pero tú ves el mar, usualmente, lo que pasa en Mycena. Y poco a poco se empieza a perder, esto aquí hay tiempo, la figura de rey, y hay un gobierno equilibrado. La palabra equilibrio no es menor, es muy importante, guárdenla. Equilibrio ya, de algún modo, es una noción que uno puede asociar a física y matemática. Las cosas tienen un cierto equilibrio. Hay una inteligencia entre las cosas, en particular en la polis, el buen gobierno requiere equilibrio. Oye, parezco político ya, bueno, en fin, no importa. Equilibrio y simetrías en el cosmos. El cosmos, la polis, el mundo griego. La próxima, por favor. Y, bueno, obviamente que voy rápido, porque si fuera lento, si tomo el mismo tiempo que eso, bueno, no se puede, ¿no? Estamos en 600 antes de Cristo y en las escuelas jónicas, bueno, los griegos eran grandes navegantes, heredados de los fenicios, en el fondo, y navegaban y creaban colonias de comercio por el mar Egeón, en particular en la costa de Asia Menor, donde están las escuelas jónicas y la colonia jónica y está Tales de Mileto. Me acuerdo de un libro cuando era niño en el colegio que nos pasaba Tales de Mileto y había un libro donde decía, esto es una broma tonta, decía, o Tales de Mileto o llamo a la policía. Perdón, eso es todo. Lo están entendiendo todavía. Bien, Tales, en la ciudad de Mileto, ahí comienza, que casi se llama el milagro griego porque es algo tan extraño a separar esa hebra del mito, del mito heroico, que, no estoy, una caricatura, que el rayo lo lanza a cebole, ¿ok? Mito, ¿no es cierto? Que los eventos, la tempestad en el mar son los dioses que están enojados, ¿no es cierto? En fin, ¿cómo empiezan a tratar de explicar el mundo a partir de sacar el mito y dar explicaciones que hoy en día llamaríamos naturales o racionales? Y empieza a aparecer el lenguaje matemático. Empieza a aparecer, no voy a entrar en el detalle, pero empiezan a aparecer teoremas, por ejemplo, como el de arriba, que ahora cuando digo teoremas, la palabra es muy moderna, al día de hoy, ¿no es cierto? No de hoy, es antigua, pero no estaba ahí. Eran constataciones cuya demostración probablemente un matemático, tal como era, ni siquiera se sabe si tal en lo demostró, o hizo varios ejemplos, dijo, ¿cómo hago yo? Por lo demás. Hago varios ejemplos, no, si la cuestión es verdad, digo. Entonces, sabemos que en matemáticas es riguroso, hay reglas, que es muy importante. Pero empieza esta cuestión y aparece en diferentes partes esta diferenciación desde el mito. La noción de polis y equilibrio y la ausencia de un jefe, por llamarlo así, no son menores en la introducción de esta racionalidad. Equilibrio, simetrías, son palabras clave. Y otra cosa clave que voy a buscar después es también tratar de explicar fenómenos o entender el cosmos que te rodea o el funcionamiento de la polis o la sociedad a partir, y esto es bien crucial, de pocas cosas, de pocos principios. Aquí no está, está en mi libro, pero tendría que retrotraerme un poco. Los primeros filósofos naturalistas, en Mileto, en la escuela jónica y todo, aquí estoy en la parte más matemática, lo que hacían, empiezan a decir, mira, explicar el cosmos sacando a los dioses. Entonces, dicen, por ejemplo, esencialmente, que hay cuatro principios de base, el aire, el agua, la tierra y el fuego. Cuatro, no veinte, no cuarenta, no cincuenta, cuatro. Y a partir de esos, hay una especie de ecuaciones, los matemáticos son de ecuaciones de Maxwell, del funcionamiento. Si el agua con el calor, con el agua dan tierra, entonces empiezan a ver cómo se debería haber construido el mundo. Es súper ingenuo, pero a la vez muy profundo. Hay un modo de construir el mundo a partir de elementos básicos muy poco. Hay postulados, los cuatro primeros, pueden ser cinco, no importa, los cuatro, y después los tratan de achicar. Es decir, la noción de base, simetría, equilibrio, y cómo explicar el cosmos que te rodea a partir de muy pocos principios y postulados. Palabras claves para mí e importantes. Por favor, y después aparece lo pitagórico, el teorema de Pitágora, que aparece paralelo en muchas partes. Y de nuevo, aquí hay otra explicación. Esta es interesante. Para los pitagóricos, el universo estaba hecho de números. Porque las cuerdas, cuando toco la cuerda, clín, 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 toco una cuarta, etcétera. Pero los números, o razones entre números, entonces al haber razones entre números y números, los números o son enteros, el uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis, o son el cuatro tercio, el cinco octavo, son los números que llaman, en algunos libros que no me gustan números, las fracciones. Que en España los llaman números quebrados. A mí no me gusta eso. Bueno, no importa. Entonces, aquí otro modo de ver, en vez de ser los cuatro elementos, ahora los ladrillos elementales del universo son los números. ¿Cuáles? Los números enteros. Y de los elementales elementales inventan, dicen, no, muy grande. ¿Cuáles son los que lo explican todos? Los números. Yo necesito un vaso de agua. Si no, me voy a morir. Si es un vaso de vino, mejor. No. Los números primos. ¿Por qué? Porque es genial. En esta época se evoca uno de los resultados fundamentales de la aritmética y de la matemática. Es decir, mira, cualquier número entero se puede expresar como un producto de primos. Por lo tanto, ¿para qué voy a trabajar con los números estos de acá? Me bastan los primos. Ah, pero los primos son infinitos. O sea, no son cuatro principios. También lo demuestran. Dicen, infinitos primos. La próxima, por favor. Tengo que ir más rápido si no me voy a quedar pegado. Pasa el tiempo. Pasa el tiempo. Parece canción esa. Pasa el tiempo porque tengo que ir muy rápido. Y en el siglo, bueno, viene el imperio de Alejandro. Alejandro se conquistó todo lo que quiso. Entonces, expandió la cultura. Hay un infinito en el vaso de agua. Yo te juro que es cierto. Hay que ser cuestión de mágica. O está hablando de principios pequeños y que me lo voy a tomar. En fin. Ahí está. Entonces, Alejandro conquista todo el Asia. y se muere en la campaña y muy joven. No me recuerdo la edad, pero todo el mundo es treinta y tantos años. Es casi una edad. Cristo, todos se mueren más o menos a la misma edad. Treinta y tantos años. Pero funda y difunde la cultura griega y entramos al mundo helenístico. Y uno de sus generales, ¿no es cierto? Los Ptolomeos, a pedido de él antes de morir, funda una ciudad, ¿no es cierto?, que es Alejandría en el Delta del Nilo. Y en esa ciudad ahí aparecen constructos que la humanidad mantiene hasta el día de hoy. Aparecen dos constructos, uno es la biblioteca y el otro es el museo. Pero, ¿sabes lo que era? El museo cambió después. Lo que era el museo en ese entonces era lo que hoy en día llamamos universidad, más o menos. No era guardar colección de cosas. Eso es muy contemporáneo. Pero esos constructos nacen en Alejandría. Y aquí nosotros, los que somos, digamos, aspirantes a trabajar en matemática, por lo menos hay universidades que todavía nos creen y nos pagan por eso. el primer contratador de comillas, lo que llamamos matemáticos hoy en día es Alejandría, es la biblioteca que contrata a un grupo de matemáticos. No se sabe si Euclides existió al día de hoy, el Euclides. Y les dice, oye, en varias escuelas de matemáticas han demostrado resultados, qué sé yo, pero algunos aplican estos principios, estos, ¿cuáles son los principios fundamentales? traten de hacer un tratado con el número mínimo de principios que explican la matemática, muy en particular la geometría. No, mínimo, equilibrar, simetría, las mismas variables, con poco, explicar mucho y con reglas claras, reglas claras y que sea casi un cálculo ciego. Es decir, que basta aplicar las reglas de una cierta manera y uno obtiene resultados. Es como un Lego. El Lego tiene reglas claras, tiene un número finito de piezas de un cierto tipo macho-hembre y las voy pegando. ¿Ok? Entonces, es una suerte de matemática elemental, trivial. Todo constructo del Lego es como un teorema porque lo construyo a partir de axiomas de base. Entonces, lo que hacen los griegos es lo que todos conocemos, la geometría euclidana, escriben un libro, Los elementos, que es válido hasta el día de hoy y todavía no sorprende. Además, geometría, pero hablando de la geometría, que de nuevo, no tiene cuatro, pero tiene cinco postulados que no los voy a repetir, todos los conocemos. Despostulado es aquello que se da por conocido sin demostración. Es así. A ver, olvídense de postulado, olvídense del mundo físico, son las reglas de un juego. La palabra juego es importantísimo. Cuando niño, yo con Gustavo jugábamos a las bolitas y teníamos reglas, uno juega con reglas, la matemática es un juego con reglas, la geometría es un juego con estas reglas, que esencialmente es compás y un pedazo de alambre, ¿ok? Y con eso construyen todo un mundo, con cinco, poco, construye mucho y uniformizan el mundo de la matemática. Y acá, escondidito, está en ciernes lo que llegaría a ser el computador. Usted dice, no, este está chamullando, por supuesto que estoy haciendo chamullo, pero yo lo digo muy firmemente, es verdad. El quinto postulado, es como una película, el quinto elemento. El quinto postulado, ni los griegos se lo creían. ¿Qué significa? Ellos afirman postulado porque no se lo pudieron sacar de encima para las demostraciones, no lo pudieron deducir de lo… A ver, si yo tengo diez principios, de repente digo, mira, el noveno, si yo ocupo esto con la lógica aristotélica usual, lo deduzco. Por lo tanto, ya no es un principio, lo puedo sacar y quedarme con los otros, lo elimino, ¿ok? No lo pudieron eliminar. El quinto postulado, mucho insistieron, lo pudieron explicar a partir de los otros cuatro, nunca. Más aún, los trataron de hacer un montón de cosas y la siguiente, ¿puedo hacerlo yo ahora o no? Ah, sí, perfecto. Entonces, pasaron una cantidad de tiempo infinito, estamos en el siglo XIX, mírenlo cómo es, voy a volver atrás en un momento, en el siglo XIX y los matemáticos en diferentes instancias durante todo ese tiempo, se cachan la cantidad de años, siglo III a.C., estamos en el siglo XIX, trataron infructuosamente de ver qué diablos pasaban con el quinto postulado. Si lo niego, o sea, un punto exterior, una recta, pasa una y solo una paralela, en vez de decir eso, podríamos decir, no pasa ninguna. Llegó contradicción con los otros y calculaban y calculaban y no llegaron nunca a contradicción. Si pasan muchas paralelas, tampoco, y generaron constructos, juegos matemáticos distintos, diciendo cuando la curvatura era positiva, cuando era nula, que es la geometría actual, o cuando era negativa, en fin. Y esos juegos son tan válidos como el juego que conocemos en la geometría euclidiana y que nos torturó a tantos y tantas en nuestra vida del liceo. ¿Ok? Entonces, ¿en qué estamos? El quinto postulado no se podía negar, o si se negaba parecía un juego distinto, pero coherente. Ahora, ah, no, podría decir, lo que pasa es que el otro, yo tengo una intuición natural, la naturaleza. Cuando hago un triángulo aquí en el piso es como la geometría plana, está perfecto. Pero si ustedes toman la esfera de la Tierra, supongamos que no hay tierra planistas acá, pero los triángulos ya no son así, son un triángulo medio raro, es otra geometría. Y las otras geometrías también son naturales. Por supuesto que en ese tiempo no se sabía. O sea, se empieza a cuestionar qué es lo que es un constructo matemático. Finalmente es un juego. Un juego que estamos jugando hasta el día de hoy con otras teorías, etcétera, pero aparecen estos juegos en paralelo. vuelvo un poco atrás. El siglo XIII. Entonces, ahí va la geometría. Empezaron a demostrar cosas y llegaron que había juegos paralelos que eran tan unos válidos como el otro tratando de negar un principio. Entonces, uno se podría preguntar ¿cuál es la verdadera geometría? Por el momento, ninguna. No es ni verdadera ni falsa. Son juegos que se juegan bien como el ajedrez, como la dama. Y en el siglo XIII, o sea, en paralelo con esto, ¿en qué época? Estamos en el mundo mozárabe. Siglo XIII, medio evo, la península española, estamos en Mallorca, en Palmas de Mallorca. Yo estoy ahí por si acaso, no sé si me veo estoy o no estoy que no me alcanzo a ver. Ahí estoy, sí, cortenla. Si yo cuando escribo una cuestión de un libro voy a terreno, no me cuento, me desplazo, fui para allá, financiado por el CONICIT. No, es mentira, no me financió el CONICIT, me pagaron en España. En fin, voy a decir por qué estoy ahí. Aparece algo, el mundo mozárabe es un mundo sensacional, es un momento de la humanidad magnífico, porque en el mundo mozárabe en España convive el mundo, llamémoslo español, católico, o sea, el catolicismo, reinada en todo el resto, el mundo musulmán que se había tomado parte de la península y en estas partes convivían la cultura musulmana, la cultura cristiana y la cultura judía. Muchos de los textos de Aristóteles vienen traducidos primero por la cultura musulmana, que es una tremenda cultura la de la parte de África mediterránea, digamos, los países, hay Túnez, Marruecos, todos esos países, de todos esos reinos, tienen grandes sabios, grandes pensadores y traducen Aristóteles, esos textos llegan a España y en Toledo y en otras partes, estos textos pasan del árabe al español o a algún otro idioma o lo que fuere, la cultura judía. Hacen las traducciones y en ese contexto había una pelea de la Zamba Canuta, o sea, pelea entre los reinos cristianos con los árabes, qué sé yo, y finalmente el rey Jaime, don Jaime, en el siglo XIII recupera la isla de Palma de Mallorca y tenía un séquito y tenía sus aristócratas y tenía su senescal, senescal es como el mayordomo del rey de una familia extremadamente cuica, para ser mayordomo del rey no podía ser cualquier en fin, que era Raimundo Lulio. Raimundo Lulio y como era mayordomo del rey, por supuesto que no hacía nada, se dedicaba en ese tiempo a lo que se denominaba el amor cortés, que era que cantarla a las damas, enamorarla, irse con ellas, llevársela, en fin, se dedicaba a eso, a nada más, hasta que recibe una revelación, no voy a entrar en el detalle, lo pueden encontrar, pueden buscar Google, recibe una revelación, se le aparece Cristo, en fin, muchas pasan, un montón de cosas, y le baja una crisis y se transforma completamente en un místico, y él dice, hay que convertir a los infieles, los infieles, esencialmente, en el mundo árabe, hay que ir a conversar con ellos, a discutir, aprendió árabe, era seco, aprendió, o sea, de ahí se puso estudioso, le pasó lo que me pasó a mí en el colegio, pero yo no seguí ni una revelación, pero yo era flojo, entonces en un momento me convertí, a él le pasó lo mismo, se hizo famoso, yo no, pero bueno, entonces, se convierte y se va a ayunar en la isla de Palma de Mallorca, porque era su tierra, y recibe, él dice, recibe la iluminación de Dios del Ars Magna, el gran arte, que era el modo, el lenguaje con el cual sí se podía conquistar, no conquistar, sino que convencer a los infieles, ¿y qué consistía? Y aquí estamos en la cara del primer computador, esto es el primer computador de la humanidad, ¿y qué consistía? Él inventa, piensa, mírenlo acá primero, él dice, voy a tener círculos concéntricos, o sea, eran círculos de cartón, no cartón, en la época eran de cuero, con sectores, en el primer círculo, estoy inventando, creo que tenía nueve sectores, están las cualidades que toda civilización o cultura le atribuiría a su Dios, bondad, qué sé yo, todas las nueve, en que estamos de acuerdo, en el segundo círculo hay conclusiones de aquello, tercero, cuarto, tenía solamente tres círculos, entonces, como estamos de acuerdo en el primero, cualquier giro que yo haga me apunta a las otras condiciones, lo que resulta es verdad, la verdad es lo que dan los giros mecánicos de esto, mecánico, la palabra mecánico hay que meterse en la cabeza, pocos principios de nuevo, creo que eran nueve, entonces, voy girando y obteniendo combinaciones, entonces, si yo parto para discutir con los musulmanes en África del Norte, le digo, ¿estás de acuerdo que en el círculo central estamos todos de acuerdo? Entonces, si tú estás de acuerdo conmigo eso y giro 90 grados esta cuestión, lo que apunta acá también es verdad, ¿me entienden? Es un teorema y no le fue muy bien, lo apedrearon en varias ocasiones, pero volvía, volvía, pero inventó este método y usted dice, oye, eso es de una ingenuidad infinita, no, llegó a hacer un curso en la Sorbonne, en París, fue a visitar al Papa, tanto es así, bueno, yo quedé tan impresionado con Raimundo Lulio, esto es genial, tres sabios hubo en el mundo, a Dan Salopone y Raimundo se le cantaba, en fin, que en Cataluña tiene estatuas en todas partes, Ramón Llull, hasta el día de hoy, Hay una universidad, Ramón Llull, o sea, lo que yo digo tiene, está basado en la realidad. Entonces, yo me emocioné tanto que cuando estaba escribiendo el libro, estaba en Madrid trabajando, en invierno, tomé un avión, porque además en invierno los aviones fui para allá, nadie va a bañarse en Palma Mayor que en invierno, entonces valía nada, me fui por tres días a rendirle homenaje a la tumba, ahí está, entonces estuve en la tumba de Raimundo Lulio. Y este método y la matemática, esto de tener pocas reglas, principios geométricos, círculos que giran y toda esta cuestión, permea a los grandes filósofos de la época. Estoy tirando, me estoy saltando cosas, muchas acá. Entonces, nada menos que Baruch Espinosa, el judío de origen español-portugués, que se tuvo que arrancar y se va a Ámsterdam y ahí la colonia judía lo echa de la colonia por hereje, él lo que hace, nada menos que dice la filosofía y la verdad es tal como la verdad matemática, aquí aparece la noción de verdad, algo es verdad cuando se deduce de los principios, la verdad en filosofía, ya no en matemática, tiene que, para buscarse, obtenerse con el método matemático, que es un método ciego, como lo giro, y establece un libro que es la ética que se publicó una vez muerto, de Espinosa, que es una cumbre de la humanidad y esto es lo que dice, miren, no presumo de haber encontrado lo mejor de toda la filosofía, pero sí sé que conozco la verdadera y si me preguntan que cómo lo sé, te responderé que desde el mismo modo que tú sabes que los ángulos de un triángulo valen dos rectos, la matemática, la verdad de cualquier cosa está basada en matemática, afirmación no mía, Espinosa. después, otro grande, a mi juicio, uno de los escasísimos pensadores más grandes que ha tenido la humanidad, Leibniz. Leibniz era bueno en todo, o sea, en particular, para divertirse, ¿saben lo que inventó? el cálculo diferencial, así, chao, ya, un ratito. Newton, el desagradable, que lo inventó en paralelo, en paralelo, no se conocían, dijo que lo había copiado y lo trató de enigrar y lo trató como el ajo, pero era falso. La notación del cálculo que se ocupa hoy en día no es la newtoniana, es la Leibniziana, que es la patita chueca, la de chueca, inventó la teodicea, codificó el I Ching, inventó la codificación con ceros y uno y él dijo hay que buscar un lenguaje universal porque la verdad se obtiene a partir de la Babel, lenguaje universal y que sea muy básico y dónde está el lenguaje universal en la matemática. Él pretendía esto, es una pretensión de una ingenuidad, todavía nos parece infinita, dice, cuando surgan contraversia, ahí habría que agregar entre dos, acá están los dos filósofos, cuando surgan contraversias entre dos filósofos no habrá mayor necesidad de discusión, dile que hay entre dos calculadores. Será suficiente en realidad que cojan la pluma, se sienten en el torno de una mesa y se digan mutuamente, acá esto es divertido, esto está escrito, después de llamar a un amigo, si lo desean, no sepa qué, hablo del amigo para que controle la mocha, calculemos la verdad como resultado de un cálculo, se dan cuenta, él pensaba que era el lenguaje matemático que era el cálculo diferencial, o sea que la verdad en todo su ámbito, la verdad de cualquier cosa, ahí podríamos cambiar, cuando dos políticos quieran discutir, que tomen su pluma, se sienten y digan calculemos, pero bueno, Leibniz, Leibniz pensaba eso, está hablando del siglo XVII, es increíble y no era el tipo menor, tanto así que varios filósofos franceses, Condorcet después y otros varios que conocieron a Leibniz, no sé si la conoce, probablemente otros decían, mira, si tú conoces a Leibniz, esto estoy citando de memoria, es Diderot decía eso, decía, oye, al conocer a Leibniz, lo único que uno puede hacer es buscar en su casa el rincón más oscuro, más oscuro de la casa, acurrucarse y quedarse ahí para siempre, porque no hay cómo, no hay cómo, es un tipo absolutamente outstanding, genial, y dijo esto, y ustedes en estas dos cosas, más lo que he dicho, no se dan cuenta que vamos hacia un lenguaje de programación, un lenguaje basado en la matemática para buscar la verdad, se dan cuenta, es mi mala intención, es para allá vamos, y aquí aparece un señor que es mi fetiche, cantor, que yo sepa no cantaba, pero voy muy rápido en esto, distrás de todo esto y desde Aristóteles y antes y con las aporías de los presocráticos, todos han escuchado hablar de Quiles y la tortuga, que para negar el movimiento, los heliatas, la escuela heliatas, decía que le doy ventaja a la tortuga y aquí no la va a alcanzar jamás, no la alcanza nunca porque si doy un paso a la tortuga no la va a alcanzar, en la realidad la alcanzamos, pero teóricamente no la alcanzamos y hay varias de esas cosas, lo que está detrás es la noción de infinito, que es refalosa como un congrio, el infinito, un infinito trivial y el fácil para todo es uno, dos, tres, cuatro, yo sé que siempre hay otro número, siempre hay otro de afuera, a cualquiera de nosotros, a un niño, tal vez, le doy un número, le digo 512, hay uno más y me va a decir 513, y si le digo 515 me va a decir 516, siempre hay algo allá afuera, si parece no vale terror, siempre hay algo afuera, es un infinito, pero es un infinito no en acto, en potencia, que se alarga, sin embargo, en este pedacito de recta, aquí, esto, hay un infinito con el otro, y terminó en un manicomio, murió en un manicomio, era depresivo, no necesariamente por eso, esto lo hizo en paralelo, pero a lo mejor tenía que ser así para hacerlo, yo no lo sé, es una historia, sus colegas, ¿qué pasa cuando la gente es novedosa y como hablábamos acá, como dicen ahora, que es una palabra nueva, innova, o inventa, primero sus colegas que no les gusta mucho que inventen cosas, lo denigran, le sacaron la cresta, no lo querían nombrar profe en las buenas universidades, terminó profe en una universidad por ahí, inventó el método diagonal, pero no vale la pena que voy a detener en eso, el método diagonal es crucial, en términos rigurosos, él demostró que hay diversos tipos de infinito, que hay una infinidad de infinito, que hay un álgebra de infinito, domesticó el infinito para la humanidad, y de pasada, para demostrar esto es absolutamente genial, es una de las cosas más hermosas después del teorema de que hay infinidad de números primos, en mi juicio, él demostró que si uno, dos, tres, de numerar, yo no me lo sé, 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 sin embargo, esto no lo puedo, no me lo sé, ¿cuál es el primer punto que al comienzo? Ya, el cero, cero, y al lado, el cero, cómo hacemos, no se como uno, pero en el primer es un escapón y tira, y si el cero no, no se tira, es como que hay un olio, se va todo, ¿cómo demuestro eso? Esto es una infusión, él lo demostró con lo que se denomina el método diagonal, y el método de atrás es el que va a mostrar, y el otro, y a la altura, para establecer la cintura, pero, vamos para allá, pero antes de eso, aparece el presidente de los hombreros, que se ven también un mozo, y a mi nivel distinto, que, y que es preocupado de la matemática, entonces dice ya, con todas estas cuestiones, las matemáticas son todas reglas, que están empatizadas con la geometría, ¿cómo puedo demostrar que fue lo correcto? ¿Cómo puedo demostrar que fue lo correcto? que fue lo correcto, que no había idea de ese video, ¿cómo le enseña que la dama no se valió? A mi nivel, eso es un juego, lo que hace con un juego, que es un humano, 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 mira a los demás, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo demostrar que las matemáticas en la fecha, que interpola objetos en la realidad, que están empatizadas? Primero, tengo regla, ¿Cómo demuestro que las reglas de la matemática están correctas? ¿Cuál es el mínimo de reglas que tengo que tener? Y si están todas las reglas correctas, ¿cómo demuestro que a mí me da un problema? Si tengo una afirmación arbitraria a matemática, afirmación arbitraria a matemáticas, por ejemplo, tal estupidez, decir que 2 más 2 es igual a 5. Eso es una afirmación. Yo tengo un método ciego, dividiendo el número 5 o subando, qué sé yo, para decir que es falso. ¿Una afirmación matemática es verdadera o es falsa? 2 más 2 igual a 4 es verdadera. ¿Dónde es verdadera? En las reglas de juego de la matemática, de la aritmética. 2 más 2 igual a 5 es falsa. Entonces, Hilbert dice, la matemática para hacer un juego correcto tiene que cumplir tres cosas. Primero, estar las bases, los axiomas, las reglas del juego, las bolitas, tienen que estar libres de contradicciones. Segundo, cualquier verdad matemática, un teorema, tengo que ser capaz, como en el ego, de construirlo a partir, llegar a él, deducirlo a partir de las reglas del juego. Tercero, cualquier afirmación matemática, por ejemplo, x menos 1 igual 0 implica x igual 1, es una ecuación. Decir si eso es verdadero o falso en un tiempo finito, no en la eternidad. Eso se, que la regla la pueda resolver y es un cálculo ciego, de manera mecánica, dice, este tipo. En 1900. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo para acá, yo me muevo harto porque me aburrí con el micrófono, no me gusta. No, no, está bien, pero ustedes me escuchan, no sepan, ¿quién tiene el micrófono? Ah, perfecto, bueno. No, pero no los que no vienen, no, porque no tienen derecho. No, 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 a mí no me gustó ese cuento, ahora vamos a hablar después. No, está bien. Entonces, Hilbert y la escuela de Hilbert. En la escuela de Hilbert no eran tipo medios picantones. Hilbert es uno de los grandes, grandes matemáticos de la humanidad. Entre su gente que trabajaba con él está el siempre bélico von Neumann, John von Neumann. Estaba uno que no me recuerdo el nombre, que era campeón europeo ajedrez y muy buen matemático. En fin, no eran gente ahí, era top. Ellos decían, la matemática sí cumple esas reglas y solo falta un poco más de inteligencia para que lleguemos a demostrar. Es como un metateorema sobre la matemática. Es decir, la matemática funciona bien. En el intercanto, hay un señor, que es este, ahí está viejo, pero jovencito, que llega a estudiar a Viena. Venía de una ciudad que es más bien checa, no hablaba checo, pero era alemán. Muy jovencito, nació en 1906. No están aburridos, ¿no? No están aburridos porque ya está mañana. Oye, pero si le estoy pasando cinco mil y tanto años, sin nadie, en 20 minutos. Eso no es fácil. ¿Está bien? Entonces, a ver, mientras pruebas sigo, Kurt Gödel era un joven, tenía un hermano que es médico, fue médico, pero en su casa, en esta ciudad, que no me acuerdo el nombre, que es una ciudad que tiene puras consonantes, una cosa así, no sé, cerca de Viena. En su casa le decían al señor, ¿por qué? Porque, pucha, tenía loca la madre, el padre. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, mister, ¿por qué? le decían en la casa. Nunca tuvo una nota inferior a lo que llamaríamos la escala de la noche a siete. O sea, era bueno hasta para gimnasia. O sea, todo puro siete. Yo tengo las libretas de notas del señor Gödel, obviamente todas las originales, salvaje. Y se va a Viena con la intención de estudiar física. ¿Dónde? A la Universidad de Viena. O sea, Viena. En fin. Estamos hablando de mil, se va a Viena como el 28 más o menos, 27, 26, por ahí, no me acuerdo bien. Llega a Viena, hace una tesis en el entorno de este problema de Hitler, donde demuestra que una versión, la lógica, la lógica proposicional, no importa, de un tipo de lógica, tenía las buenas cualidades que hablé. Era completa, se llama, todo se podía demostrar, no tenían contradicción los postulados de esa rama de la matemática y todo se podía deducir bien. Y esa es una tesis más que honesta, yo ya hubiese querido tener una tesis así. Pero ahí, Viena es un caldo de cultivo, de genio, donde aparecen músicos, recuerden, está Freud, está todo lo que ustedes piensan de esa Viena decadente que había perdido el Imperio Astrohúngaro. Estamos después de la Primera Guerra Mundial, en 1920 y tanto. Pero está toda la genialidad ahí. Este hizo una tesis outstanding, muy buena, pero quería ser profe. Como la ambición que hemos tenido todos, al final llegamos a alguna parte, como profe universitario. Y en Viena para ser profe, y se llamaba profe private docent, tenés que hacer una segunda tesis. Una habilitación le llamaban, pero es otra tesis. Entonces, él tuvo que elegir tema. Y mira, mira el chico, dijo, mira, ¿sabes qué más? Y voy a tratar de demostrar que la matemática entera cumple las reglas de Hilbert. O sea, no se andaba con chica. O sea, y empezó, y al poco andar, sin entrar en detalle, rápidamente se dio cuenta que caput. Y sacó, voy a ir a la próxima. Si no funciona, no importa, porque tanta intervención me saca, me descontrola. Después yo me convierto en Hulk. ¿Ok? Entonces, escuchen esto. Teorema de Yer, 1930. Si dentro de las reglas de juego de la matemática consideramos la aritmética, la aritmética es uno, las reglas de la aritmética son la suma y la multiplicación. O sea, tengo derecho a sumar números y a multiplicar. El uno más uno es dos, el uno menos cuatro, no importan los negativos, olvídense por los demás. Y puedo multiplicar números, números primos, si está la aritmética adentro, o sea, tengo unas reglas de juego que me permiten trabajar con la aritmética. Eso da poder. Entonces, si yo no tengo la aritmética, esencialmente todo pasa bien. O sea, puedo demostrar las cosas que he dicho. Pero incluyo la aritmética, que es potente. La aritmética es la que nos tortura todos los meses a todos nosotros. O sea, obviamente, cuando voy a pagar las cuentas. Esa misma. No tiene más misterio. Entonces, si mis reglas para jugar la matemática son muchas, no importa, un número finito, contienen la aritmética. La suma y la multiplicación y los números enteros. Eso que Cantor decía que es el infinito, que va uno siempre más grande que otro. Entonces, si la matemática es consistente, la palabra significa, si la matemática no tiene contradicciones. O sea, jugando con las reglas, nunca voy a llegar a una contradicción. Asumamos, si eso sucediera, if, si eso pasara, no que es así. Si eso pasa, entonces hay teoremas indemostrables. Hay verdades matemáticas que no se pueden probar, sin embargo, son verdades. Es como elevarse tirándose los cordones a los zapatos. Es imposible. Es como agarrarse y elevarme tirándome el pelo. Lo reitero. Si las reglas de juego matemáticas son correctas, no hay contradicción, existen teoremas, que es teorema por definición de algo que es verdad, que no puedo demostrar, usando el lego, las reglas, no llego nunca a ellos. Entonces, esa cuestión es un torpedo, ¿a cuánto sería? 4.500 años de civilización. 4.500 años los mandó al suelo. Un solo se echó a Gilbert, se echó a medio mundo con eso, mató, mató todo. Y hizo una deconstrucción de la humanidad en cierto momento. Se dice, muchos lo dicen, que es lo más grande, el lógico más grande de la humanidad después de Aristóteles. No lo digo yo, lo dicen, grande, en particular, dice von Neumann. Se manda ese resultado. Entonces, al día de hoy, ustedes lo pueden ver en esto. Les doy un ejemplo, o sigo de largo. El ejemplo. Una metáfora, no es un ejemplo. El ajedrez es un juego, por lo tanto, es una matemática chiquitita. Tiene regla. Todos sabemos las reglas del ajedrez. El que no la sepa, no lo diga, pero están las reglas del ajedrez. Son cómo se mueven las piezas, quién gana, quién pierde. ¿De acuerdo? Esta posición, si ustedes entran a una pieza y hay un tablero en el medio con esta posición, están las fichas blancas sin moverse, están en el estado inicial, se dan cuenta. Y están el rey negro rodeado por sus seis peones. De ahí, si se siente un jugador para jugar con las negras y otro con las blancas, será feo y todo, pero puede seguir jugando. Están de acuerdo. No hay error en esa posición. O sea, es una posición legal. ¿Saben lo que pasa? Asumamos que en el ajedrez legal significa que es verdadera. Cambia el legal por la palabra verdadera. Por lo tanto, ¿ahora funciona esto? Por lo tanto, esto es un teorema del ajedrez, porque es verdadero. Noción de teorema en el ajedrez es una posición de la cual no hay dos reyes, no hay nadie con dos cabezas, están las piezas que dé y puedo seguir jugando. Es verdadera. Y aquí, cualquier matemático, todos los que están acá, pueden demostrar tranquilamente que jamás van a llegar a esta posición partiendo con las negras puestas inicialmente. Es inalcanzable. No se puede llegar jugando blanco con el negro, aunque pongan toda la voluntad del mundo en el ajedrez, a esta posición, que quede este cuadrado con los negros y todas, por la razón que están todas puestas ahí. ¿Cómo diablos voy a llegar? Es fácil verlo. Es el teorema de Joder. Exactamente. Hay verdades que no puedo alcanzar a partir de las reglas. ¿Se dan cuenta de la metáfora? Ya, la tapa, no sé, está por ahí mi parca, ¿te voy a un favor? ¿Saca un conejo que hay al lado ahí? No, por dentro hay un conejo. Adentro hay un libro. Era una broma, no, el conejo. Tú dijiste, este jequetón, capaz que tengo un conejo. Ahí está el tablero ajedrez. Este es mi último libro. Esto es publicidad, publicidad. Por favor, ya, no te lo vayas a llevar, ¿eh? Entonces, esto lo demostró y esto cambia lo que es la humanidad. Tienen que creer eso y yo lo voy a demostrar ahora. Es decir, desde ese entonces, no sabemos si la matemática está libre de contradicciones. Tenemos, la matemática en ese contexto es la única lenguaje, ciencia o religión en la cual se ha demostrado que para hacer matemática hay que tener fe. Uno no sabe si las reglas van a llegar a contradicción. No tiene idea. Uno juega la matemática con fe. Es la única religión que ha probado la necesidad de fe, en cierto sentido. Voy a la siguiente. Si les interesa, yo de oír esto, está mi libro, que trabajé mucho en esto. Es el tal zumbido y está en la compilación de Babel. Eran muy amigos en Princeton y esto está hecho por un pintor chileno, que es Pablo Montalegre, que es el íntimo amigo de mi hijo, yo lo conocí de chiquitito. Y hoy en día ya está vendiendo sus cuadros, ya estoy muy contento, a 80.000, 100.000 dólares en Nueva York. Y yo tengo el original de este. Entonces, le hago publicidad a Pablo, que es un gran, gran pintor. Entonces, con eso le mandó un torpedo al método, es decir, las matemáticas quedaron en el aire. Es decir, tenemos varias geometrías, todas son como válidas. Oye, hay varios tipos de infinitos. No, Lely, esto puede ser continuo, debí haber hablado, pero no tengo tiempo. En fin, y resulta que hay verdades indemostrables en la matemática con las reglas de juego, que a la vez es riqueza, riqueza de contenido, del juego, del lenguaje. No sé si la matemática está libre de contradicciones, no puedo saberlo. En matemática eso significa, es indecidible, es un corolario resultado de Jeter. Y no puedo decidir, decir si es verdadero o falso, que las reglas están correctas, sin contradicción. Y faltaba una cosa, que es este problema con un nombre en alemán más largo que un tren, que es el problema de la decisión, que era la tercera cosa, que dado una sentencia matemática cualquiera, decir en un tiempo finito, de manera ciega, mecánica, utilizando las reglas, si es verdadero o falso. Tengo una sentencia, sentencia, 8 es un número par. Decidir eso significa decir si es verdadero o falso. Entonces, yo tengo las reglas de la aritmética. Yo sé que un número par se puede demostrar que es par, por definición, es divisible por 2. ¿Están de acuerdo? Entonces, tomo el 8 y lo divido por 2 y me queda un entero, ergo demostré que es par. Ocupé una regla, en un paso sé que es par. Sin embargo, si digo 8 es un número impar, voy a decir que es falso, ¿vale? Entonces, hay una infinidad de sentencias matemáticas raras, incluso muy complejas, en que puede dar un tiempo finito, ocupando las reglas, de manera así, ciega, o sea, una tras otra, ta, 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 decir si son verdadero o falso. La pregunta de Hilbert es si eso lo puedo hacer para cualquier sentencia, cualquiera. Y se empieza a poner súper complicado el cuento. Porque, por ejemplo, les doy una, que no se sabe el día de hoy. Todo número entero, como el 1, el 2, el 3, mayor o igual que 4, para allá, para arriba, se puede par, número par, se puede escribir como la suma de dos números primos. Los primos son los que son de decirle por uno o por sí mismo. Es un problema abierto, durísimo, no se sabe. Y el enunciado es re fácil. Y si yo lo pruebo en el computador, voy probando, son todos los números que pruebe, funcionan. Pero son infinitos, así que eso no es una demostración. Tener una demostración para decirlo no se sabe. Esa es una sentencia matemática, para evitar la complejidad de la pregunta. Y eso era lo que faltaba para hundir completamente el programa, para dejarnos en la ambigüedad total con la matemática. Y pasa esto y aparece un joven, en 1935, que estudiaba matemática en Cambridge, estaba haciendo la licenciatura, tercer año supongo, y el profesor de él le pasó el paper, estos trabajos, y el paper de Gödel, y le dijo, estudiate este problema, o sea, el problemita que le tiraron, y se fue de vacaciones. Y al volver de vacaciones había demostrado que no había ningún procedimiento efectivo, mecánico, para resolver ese problema. Y el salto, ustedes vieron la película Enigma, ¿no es cierto? O muchos lo han visto, y es bien buena. Pero, todo lo que figura en Enigma es después. Esto es antes. Es el 35 y Enigma funciona en la guerra, o sea, el 40 o el 39 más adelante. Lo que hace Hilbert, me queda poquito, ojo. Lo que hace, perdón, no Hilbert. Turing, si existirá un método mecánico para, en un tiempo finito, responder si una sentencia matemática es verdadera, un output verdadera o falsa, en tiempo finito, primero, lo que hace un matemático es reflexionar qué mierda es un método mecánico, qué es lo que es un método mecánico, tiene que inventar, tiene que definir lo que es un método mecánico, porque si no es ambiguo, es palabras. Y la reflexión es re simple. Todos me van a entender. Esa es la genialidad de Turing, de un matemático. Es que la simplicidad de su razonamiento es tan diáfana que es a prueba de tonto. Uno después dice, oye, ¿por qué no son? A mí, no sé, no se me habría ocurrido. No soy Turing. Él dice, mecánico, en este cuento matemático, es algo repetitivo que uno usa las reglas y tiene que calcular. ¿Cómo calculamos nosotros cuando nos dábamos calculadora? Por bien, o sea, cuando teníamos un cuaderno aritmética, piensen en cuaderno aritmética, en una página aritmética, un cuadradito, y tenemos que sumar números. Hay un procedimiento para sumar números. A lo mejor ahora enseñan otros, pero uno colocaba los números en columna, está la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, y tomaba la primera columna. Yo me acuerdo cuando me di el examen, pensaba en el colegio cura, donde entré, me nació una columna de números. Bueno, entré, pero no sé si lo habré hecho bien. Entonces, está la primera columna, y uno suma todo. Y seis más de diez, guarda el resto arriba, en la segunda columna, para no olvidarse. Memoria, anota en un cuadradito, esa es la memoria. Memoria del computador, que estamos haciendo. Cuadro, algoritmo, voy a la segunda columna, sumo todo, sumo el que venía, memoria, y así voy corriendo el chifro hasta hacer la suma. Eso es calcular, dice. Entonces, calcular, inventa una máquina formal de cálculo, que es un cuaderno de matemática, pero un matemático siempre tiene que complicarle la vida a la gente. Entonces, en vez de tener un cuaderno en dos dimensiones, que es la hoja aritmética, hace un cuaderno con cuadraditos aritméticos, que es un rollo para allá. Es más complicado, pero es lo mismo. No sé, es como que todos los números los coloca uno al lado y al otro. Pero se puede. Pero en dos dimensiones también funciona. Entonces, dice, acá está el cuadradito. ¿Qué es lo que hace el calculador si es una huincha? Mira con su ojo un cuadrado. Ahí está el número cuatro. Viene con un procedimiento que tiene que hacer. Entonces, si el número es tal, voy a hacer tal cosa. Voy a sumarle, no sé qué, o restarle, voy a borrar ese número y voy a irme a la derecha o a la izquierda. O sea, inventa una máquina que tiene un alfabeto, letras o números, que mirando una casilla tiene derecho a borrar la casilla y poner un número nuevo o un objeto nuevo ahí y correrse para este lado o para acá. Una casilla. Eso inventa. ¿Se dan cuenta? Eso es un procedimiento mecánico. Yo doy instrucciones, es como hacer una receta de cocina de números. Están las instrucciones. Si ve la letra A, bórrela, escriba B y muéase una casilla a la derecha. Si no es A, escriba la letra A y muéase una a la izquierda. Y son instrucciones. Y así me voy bailando hasta que alguna vez terminará o no terminará, no lo sé. Eso, el baile. ¿De acuerdo? Me paseo. Eso es un algoritmo. Cualquier algoritmo que inventa el ser humano cae en este formalismo. Esa es la tesis de Turing. Todo lo que el ser humano puede inventar de manera sin ambigüedad, una receta de cocina, si voy por acá y tengo esto o hago esto o hago esto otro, todo eso cabe en esta cintita. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? Ese es el computador, lo que tenemos todo, el laptop. Todo nace ahí. Cualquier computador, incluso estos que todavía no existen, los cuánticos obedecen a los mismos principios. Nada se escapa en este universo al modelo de Turing. Así de simple. Entonces llega al final del verano donde el profe quiere resolver problemas y le cuenta esta cuestión y él dice ya inventaste un método de calcular en que todos estamos de acuerdo que es el que le acabo de contar. Y entonces dice sí, pero con este método de calcular hay preguntas que no se pueden responder en este universo. En este universo. Importante. hay sentencias matemáticas que no hay ningún algoritmo, procedimiento de este tipo en esa máquina que en un tiempo finito me digan si es verdadero o falso. Son indecidibles y aparece en el lenguaje una nueva palabra en lógica. No es solo verdadero o falso sino que no puedo decidir. Ese es un límite de lo que se puede calcular en este universo. Eso no tiene que ver con tecnología. Podrán inventar computadores cuánticos, eso es cálculo en paralelo, va más rápido, hacen otras cosas pero los límites son los mismos. Entonces Alan Turing partiendo los trabajos de Jebel inventa el computador para responder a una pregunta filosófica de qué es verdad en matemáticas. Eso es lo que yo quería defender. ¿Se dan cuenta? Lo damos en cuenta. Después Alan Turing va a Princeton, le muestra los trabajos a Von Neumann que trabaja y me tome esas ideas, construye un computador, él también construye uno, está Blanchard Park, la clave de la marina, todo el cuento que ustedes conocen. Y posteriormente, ya tengo poco tiempo, inteligencia artificial, Turing es uno de los tipos grandes, junto con Guedal, genios del siglo XX, profundo. posteriormente a la guerra, él quería construir esta máquina. Hay una diferencia. Von Neumann, que es seco, el bélico Von Neumann porque era amante de la guerra, era terriblemente anticomunista y quería hacer mierda a los japoneses bombardeando Kyoto. ¿Vieron la película de Kubrick Stanslow, profesor Stanslow? Había un gallo Silla Rueda que era el cero, de algún modo se inspiraba en Juan Pablo. Por ejemplo, era un tipo de computadora que era un tipo de computadora que era fue un año que se hizo un computador de la quinta y que pasaba la cosa para la construcción de la evolución de la construcción de la computadora. Pasaba una culpa. ¿Por qué hace un computador en ese, en Manchester Alan Turing? Porque él piensa que un computador podría llegar a hacer literatura, poemas y ser inteligente. Se dan cuenta de la diferencia de la mentalidad. Y el primer programa que hace poemas, yo los tengo, son súper ingenios, con computador, un computador con tubos de vacío, más picante que no sé qué, esto ya está en el lujo, en nuestro celular, lo hace Turing con poemas. inventa y dice ya, pero ¿cuándo un computador es inteligente? Y esta pregunta es clave y ahí me voy a detener para no aburrirlos más. Entonces, Turing, se los recomiendo, busquen en Google un artículo de Turing, son los computadores inteligentes, creo que se llama en español, está traducido, es un artículo que salió en el 52, justo antes de que se suicidara o dos años antes la revista Mind, mente, M-I-N-D, Mind. Es un artículo fundamental legible por cualquiera. La pregunta que se hace es decir, como siempre, lo simple, lo simple fue inventar una máquina mecánica que abarcara todo lo que se puede calcular en la humanidad, en el universo, la inventó. Entonces ahora dicen, oye, ¿cuándo una máquina es inteligente? ¿Qué le exijo? Si yo te miro a ti, yo estuve conversando contigo y ambos pertenecemos al género de los cerebros calientes, los seres humanos, y tú actúas cuando hablas con la gente como actúo yo. Por lo tanto, del punto de vista ser humano, eres un ser que tiene conciencia de sí, que es inteligente y yo lo sé porque yo soy así, no porque te haya medido con un termómetro. No hay termómetro para saber si uno tiene conciencia o si es más... No, olvídense los test, esto es una tontera. Si el otro interlocutor es un ser humano o una máquina, entonces él dice ¿por qué a una máquina le voy a tener que exigir pruebas más grandes que la que le exijo cuando converso con una persona? Yo a la otra persona le creo que es una persona, probablemente aunque la estoy viendo, pero si no te estuviera viendo, ¿qué pasa si ahora te coloco detrás de la puerta, a ti? Te va a ir para afuera y te colocais del otro lado y conversamos. Cinco minutos y sales con una voz rara para que sea medio tétrico y yo piense cosas raras, entonces vengo y después digo y me preguntan oye, ¿estás conversando con el Ceremia de Educación? Eres de Ceremia de Educación, ¿no es cierto? Entonces me preguntan a mí y yo digo no, parece una máquina, me engañaste. O estoy conversando con una máquina y digo no, el Ceremia de Educación. Si estoy conversando con una máquina y en un tiempo razonable yo pienso que es un ser humano para todos los efectos que yo quiera controlar esa máquina es inteligente y es lo que está pasando con el chat GP3 y el chat GP4, con el ajedrez que le gana el campeón mundial, etcétera, etcétera. Hoy en día se superó el test de Turing y eso abre una avenida de posibilidades buenas, malas, tétricas, terribles, etcétera. Yo soy extremadamente positivo, pienso que de algún modo hemos estado tantas veces en encrucijadas similares en la humanidad, esta no va a ser ni la primera ni la última. Lo que me preocupa en ese contexto es justamente el test de Turing. ¿Cómo voy a saber yo que el día de mañana estoy conversando contigo por el chat o me están engañando? ¿Cómo voy a discriminar si la noticia que me llegó es de un entorno de seres humanos o es una máquina? Las máquinas por el momento seguimos una inteligencia que llaman artificial es una palabra marquetera que no me gusta, Turing habla de inteligencia mecánica. Lo que llamamos inteligencia artificial hoy en día es un conjunto de instrucciones de computador, es un protocolo, un algoritmo, es izquierda, derecha, qué sé yo, de aprendizaje que yo conozco a la perfección. No es por mandarme las partes, estoy bien orgulloso de eso, yo fui el primero en Chile que implementó esta cuestión para trabajar en Coelco y en Forestal Mininco para reconocer, patrones y cosas así, porque afuera trabajé N años en eso, conocí personalmente los premios Turing, a Hilton, este que estaba hablando ahora de la moratoria, he estado con él muchas veces y con Lecan, que era mi colega, entonces conozco bien, el algoritmo es muy simple, es tal como enseñarle a una red de esta en términos simples significa que tengo una matriz de números, pero es como, yo le digo, supongamos que quiero que reconozcan letras, entonces en una retina numérica le coloco la letra A, esto es todo automático, por lo cual la letra A manuscrita ya, y la máquina me responde cero si no es A y uno si es A, le coloco una A y me responde cero, o sea, se equivocó, la castigo, no es que le peguen con un bate al computador, castigarlo en ese caso significa que hay una matriz de números, disminuyo ciertos valores, se los achico, hay valores que respondieron bien, bien, los otros los achico, trial and error, como cuando uno enseña a los niños a hablar, es la repetición constante de ejemplos, entonces, ese algoritmo de base que tiene hoy en día se llama DeepLen, hay 50.000 variantes, partió por un modelo imitando el cerebro, una red neuronal artificial que es una matriz con muchos números, entonces, cuando, ¿cuál es la diferencia hoy en día? Que el algoritmo tiene muchos variantes y es muy rápido porque hoy en día, ¿cuándo hay más aprendizaje? Cuando la red, perdón, cuando la base de ejemplos que les muestro es muy grande, ¿están de acuerdo que si quiero enseñar a hablar un libro, hablar a un niño y la madre y el padre hablan con él diez minutos al día, el cabrón va a pasarse la vida sin hablar? Tiene que haber una densidad de ejemplos, muy grande. Pues bien, estas máquinas tienen al día de hoy, con Google a la cabeza y todas estas industrias, tienen para ensayar toda la red, todo internet, ¿se dan cuenta los billones, billones, billones de ejemplos? Por lo tanto, logran no solo reconocer a todo el mundo, las caras, buscar regularidades que nosotros los seres humanos nunca vamos a encontrar, por una razón muy simple, porque no nos da el mate para tener una base de datos tan grande y segundo, porque no la necesitamos evolutivamente, nos basta con lo que hay. Ahora, para terminar, todo eso consume energía, tal como la energía que estoy consumiendo yo, como hace bien, pues como un guatón, consume energía, para entrenar una base de datos buena de inteligencia artificial estilo GP3 en una instancia más o menos específica, el consumo en algún par de días son como 8000 celulares de energía o de una pequeña ciudad si es más grande y ese consumo es energía, finalmente es energía eléctrica, por decirlo así, ¿y cómo genera energía eléctrica? Hídrica, puede ser o con carbón, si es carbón, efecto invernadero, por lo tanto, la metáfora es que efectivamente un día, esto ya es literatura, va a llegar un día en que va a haber una inteligencia artificial que va a ser mejor que todos nosotros, pero nosotros vamos a estar para observarla porque con el efecto invernadero causado por la energía que hubo que meterle para que sea así, se acabó el planeta, pero eso es literatura. Muchas gracias. 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 Ella juega con eso, Lady Byron es una novela cómica, policiar, un thriller, donde el personaje central es Lady Byron que es una inteligencia artificial que resuelve crímenes pero está presa en la Militenciaría de Santiago. No les cuento más pero la pueden buscar y se van a entretener mucho. El último caso está con personajes reales de esta ciudad y de esta universidad. ¿A dónde está? A ver, ¿a dónde está? A ver, allá hay uno, allá hay uno. Bien, bueno, muchas gracias. Si tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, esto no es mío, es tuyo, ya. Voy a sacar el vasito. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Sí? Por ahí a mí. Gracias. Gracias. A ver, primero, yo soy bueno para el toyo, pero no soy especialista informático, ok, así que en términos más técnicos no te puedo responder porque sería de patúo, ok. Lo que sí, mi experiencia me lleva a pensar que nosotros podemos ser muy competitivos como ocurre en otros países latinoamericanos en la concepción de algoritmos y en ese tipo de cosas. En generar procedimientos y cosas, no me cabe duda que podemos serlo. En términos tecnológicos, propiamente tal, construcción me parece más peludo, ok. Me da la impresión que es mucho más difícil. La competencia es muy grande, es un abismo, sí intelectualmente. Y me consta que se puede hacer y se ha hecho muchas cosas, es decir, hay comunidades pequeñas de gente que ha metido algoritmos pero buenísimos en estas cosas y están a nivel mundial, de nuestra comunidad, todo el mundo de informática, no inteligencia artificial, pero en ámbito por Ricardo Baeza Yates, no sé si alguien lo ubica acá, que es un poco más joven que yo, que llegó a ser gerente de Yahoo en un momento, inventó una serie de algoritmos, no en esto, pero puedes meter tu cuestión. ahí me permite tocar otro punto. Al día de hoy, el gran problema, a mi juicio, es que en el entorno ya intelectual, el mismo que estoy hablando que se puede, y aquí tú eres seremi de, no es cierto, de ciencia, es que estamos re mal en ciencia, o sea, para eso tenés que tener, o sea, que aparezca un Gödel, es posible, pero aunque apareciera el Gödel, tiene que estar en un entorno, un Turing, y somos pocos, es poco denso el sistema. Te lo cuento en matemática, solo para terminar y aprovecho de dar el ejemplo. Cuando yo entré a estudiar, yo entré a Chile en el 70. En ese momento, en Chile, el número de doctores en matemática era del orden de 10. 10 doctores, de los cuales al menos habían 5 que no eran chilenos, eran extranjeros que vivían acá, o qué sé yo. De esos 10, investigación debería haber hecho 2 o 3. Estaba Roberto Frugge en la Santa María, pero aquí era un alemán que llegó acá, llegó acá por otros cuentos. Entonces, no había nada. Al día de hoy, ahí puede que esté equivocado, pero yo entiendo que deben haber unos 500, 600 matemáticos en Chile. O sea, mucho. Pero para llegar, voy al punto, a producir una medalla FIL de un matemático chileno, no es porque seamos tontos, o menos, pero nos falta la densidad. Habría que multiplicar esos números como por 6, a mi impresión. Brasil consiguió una, pero invirtió en el INPA durante 40 años, así, sistemáticamente. Hizo venir franceses, los franceses se casaron con brasileñas, tuvieron hijos, se mezclaron y al final apareció una medalla FIL. Así son las cosas. Si quieres una medalla Turing en informática, en inteligencia artificial, mira, yo era compañero de oficina de Jean Lecane que sacó el premio Turing con Hinton, a los dos los conozco, pero yo era uno y tonto además, me ofreció trabajar conmigo a hacer un paper y le dije que no, porque era más chico que yo, hacía otras cosas, me encontraba fome, estaba reconociendo carácteres, ser imbécil, pero bueno, no sé, producir esos encuentros es difícil. Cuando se produce en cometer una estupidez como la mía es grande, para maximizar eso tienes que tener masas críticas más grandes y somos pocos. Entonces, la respuesta global, tecnológicamente yo creo que no estamos en condiciones de competir o extremadamente lejanas, intelectualmente si tenemos el talento tan bueno como en cualquier parte del mundo, son un país más chico nomás, estadísticamente hay menos, pero muy bueno, pues son muy pocos. Y eso hay que comentarlo por una profesión grande y eso implica colocar recursos donde, y ahí me van a permitir, ahí yo no voy a entrar a polemizar, hay que colocar recursos en el talento, sin preguntarse si es útil o inútil. Es una palabra para mí central. ¿Ok? Con eso, en fin. ¿Más preguntas? Sí. No, o sea, no, no es lo mismo. No sé si es verdad o me, si no es, no sé si es verdadero o falso. ¿Cierto? No lo sé. Ya, pero puede ser casi verdad, ¿cierto? No. Podría, a ver que, mire, no, 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 no. En matemática hay tres categorías en el sentido verdadero, falso, indecidible. Ya, pero, por ejemplo, podría haber, bueno, mi pregunta es, ¿usted cómo ve la lógica Fusi en ese aspecto de decir qué tan verdad es algo y darle esa categoría? La lógica Fusi a mi juicio no es fundamental. Encuentro de bella fulera. Es muy buena para utilizar algoritmos, es decir, un elemento pertenece a un conjunto con una cierta probabilidad, esencialmente ese es el contexto de la lógica Fusi, pero en términos fundamentales de lo que es calcular en este universo, a eso me refiero, lo que yo he hablado acá que es axiomático, fundamental, no pone ni agrega. No. Si la lógica Fusi, conozco colegas que hacen eso, a nivel de algoritmo funciona bastante bien, pero no. Está hablando de las cosas fundamentales, filosóficas casi, lo que es verdadero, falso o decidible. O sea, decir que una cosa es verdad con una cierta probabilidad, sí, se puede. Yo puedo decir que, por ejemplo, yo tengo una cierta probabilidad que todavía siga pololeando en los próximos dos años y no viajó tanto, pero no es uno. En fin. Muchas gracias. Lo que es completamente cierto es que ya nos pasamos a la hora. Sí, la probabilidad que haya que irse es uno. Oye, claro, y mi libro ese se llama Sucesos de Probabilidad Nula, por ejemplo. Bien, muchas gracias, por favor. Arriba lo silencian, arriba lo van a silenciar, así que después lo podemos sacar en mi libro. Bien, antes de que se vayan, por favor, recordarles que hay una lista de asistencia que está corriendo y que es importante que puedan llenarla, puesto que la idea es seguir haciendo convocatorias. Queremos agradecer en especial al doctor Gólez por esta presentación tan didáctica, entretenida, filosófica, profunda, matemática, tantas descripciones, ¿cierto? pero al mismo tiempo también a ustedes que hayan estado presentes acá y les pedimos, por favor, que hagan correr la voz y que toda la munda se entere de que esto está pasando acá, en la Universidad de Magallanes se está gestando un nuevo proyecto para poder co-construir conocimientos y es importante que se pueda alcanzar la participación deseada. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias. 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 Gracias.